¡Hola, soy un feliz! Bienvenidos otra vez a Freddy Night Funky Ya hemos hecho el Tutorial Hemos hecho la batalla contra el padre Y ahora pues Haremos la batalla contra estos Que voy a decir una cosa Si veo que haciendo un vídeo Un vídeo por batalla Se hace bastante corto Pues puedo hacer dos, vale Puedo hacer dos batallas en vez de una Vale, pues No sé cómo se llaman estos Me imagino que serán los nombres de las canciones Vamos a ver, vamos allá Eh... Normal, eh Normal, difícil no, normal Es verdad Conversación, conversación Luego esto ya sabéis que yo lo voy a traducir Vale, traducido por mí He usado traduciendo algo en inglés Que no tenía ni idea, para eso si es de los traductores Así que yo no me entero de lo que me dicen Pero bueno, es igual, no pasa nada Lo que sí no entiendo es No sabe hablar Boyfriend Boyfriend Madre mía Empezamos bien Vale, a ver Mal no he ido, eh Vale, 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 vale Mierda ¡Ay! Eh... Gilfried se asusta, tú Mira, mira cómo se asusta con los truenos Es una cagada Por cierto Estos no salían en un juego O en una página web O algo postido Mierda ¡Ay! Postido, postido, postido ¡Mierda, mierda! Me equivoqué Mierda Cuando la cagas ya La cagas, pero bastante bien Cuando la cago, tío Es que no paro de cagarla Es increíble Que mancas Que man... Uy, que manca Que manco soy, macho Segundo Está cargando Vale Parece que me ha gustado Como he cantado Me gusta mucho El diseño de estos dos, tío Me recuerdan a... A esto A unos de... De Digimon Joder Los de Digimon Digimon 1 La calabaza y el roca Kotsumon y Pokumon Lo quedan ¡Uy! Este... La que se viene ¡No puede ser! Me matan Me matan Me matan Le duelen los huevos ¡Hostia! ¡Buah! Cada vez se va a poner más complicado Son unos enfermos con esto Bueno Son unos enfermos ¡Suscríbete al canal! Otra vez Te va a operar Hacia abajo Ya está Me matan ¡Ay, Dios! ¡A una! ¡A una! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Schumacher! ¡Ay, Schumacher! ¡Ay, Schumacher! ¡Ay, Schumacher! ¡Ay, Schumacher! Muy buenas, mis Schumacher! Y, bueno Bienvenidos, ¿no? Porque He encontrado la canción De Lemo Monster ¿Vale? En la página web De Newground Donde están subiendo el juego Actualizado Ya está la semana 7 Y en el mod Que tengo yo En el mod Que tiene Historia En el que estoy traduciéndolo No está No está esa canción No está Entonces Pues, ¿qué hago? Me he metido aquí Y he seleccionado Esa canción Para hacerla directamente ¿Vale? De modo normal Vamos allá Me he dejado morir Para poder explicarme A ver qué tan difícil es Este bicho Este bicho En teoría Tiene lore, ¿no? Me ha contraatacado Hablando de él Y tiene mucho O sea, tiene voz A ver cuándo se complica A ver cuándo se complica ¿Cuándo se va a complicar esto? Ahora, ¿no? No sé qué ha pasado ahí Me encanta Como se ponga una Ese párrafo Ese párrafo Si me mantengo Gracias a Estos párrafos largos Al final Mejor Mierda 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 Vale, vale Ya ha empezado Ha empezado Ha empezado Vale, vale Venga, venga Que puedo Muevo normal Más fácil Más fácil que lo de los niños ¿Eh? Esa siempre falla Pero no pasa nada Ahora la recupero La recupero rápido Mierda Mierda Ya Pero Si lo ha hecho la primera Si la Que lo ha hecho la primera Esta de La de Show de los niños Es todavía mucho más Que lo ha hecho la primera What Mira, aquí hay otra De De Monster Me lo tendré que grabar Para más adelante What No lo entiendo Pero si con la segunda De los niños Estuve como una hora Intentándolo Y esta ha sido la primera No, no, no No lo entiendo No, no lo entiendo No sé que ha pasado aquí Bueno, gente Demon Monster, ¿vale? Aquí lo habéis tenido Seguramente que para A ver Dónde salía El siguiente Aquí Seguramente que me tendré que hacer Cocoa Egnon Y venir a la página Y hacer Wither o Roland ¿Vale? Para Para otra vez Cuando aparezca este otro Y este no sé si Saldrá Tons También Pero si no sale También meteré aquí la página ¿Vale? Mucho más fácil A no ser A no ser Que el mod El mod Dificulta un poco más Las músicas Que no lo sé No lo sé No he probado a jugar La de los niños Aquí En modo normal Pero bueno Está bien Yo he cumplido He cumplido No tiene historia Pero he cumplido La historia Nos la inventamos Es un hombre vestido de No sé De operero O látex Y lleva un limón En la cabeza Como cabeza Y es muy ácido Ya está Hasta la próxima Y es un hombre vestido de